Más que todo se ha aprendido de cualquier cosa, no intercambiar las cosas, sino que vendelo. Se ha perdido eso de compartir el alimento, como hacer el yoco. Eso era muy usado antes, pero ahora ya no. Acá en Pusheín ya no se usa. Como muchas otras cosas, que vienen de otro lado las enfermedades. O sea, si no es aquí que se han salido las enfermedades, de las enfermedades y de otro lado. Para mí, para mi pensamiento, a mi parecer, dice. Porque uno, como está en el campo, ve las cosas. Hemos ido cambiando la alimentación básica que tenía la isla por otra. Además que el tema de la globalización, hoy día comemos mango, comemos una serie de frutas, tubérculos exóticos, que no son propios ni de la zona ni del país. Estamos rodeados y nosotros ya no tenemos un lugar donde ver un árbol nativo. Nosotros tenemos que estar llevando los árboles nativos a las casas para poder tener un aire limpio, un aire puro. Sí, sobre lo mismo que la sequía, los excesos de calores. La villana sale más chica. Ojalá que Chao nos proteja toda la vida, mis nietos, mis bisnietos, todo. Ojalá lo proteja con el agua, porque poco uno va a quedar sin agua, con todo esto que hay acá. Si ahora estamos en este tiempo, que ya sacan poco, poco pescado, bueno, y si se vienen a instalar más salmoneras, claramente que va a afectar por el tema de contaminación. Obtuvieron los permisos de concesión marítima o de concesión de otro tipo. Se asentaron en los lugares y empezaron a producir. Y también para el lugareño, al principio llegan con el tema, la venta de que hay trabajo para todos. Y ese trabajo inicial consiste en manos de obra de obrero. Pero con el tiempo depende el tipo de empresa que sea. Simplemente necesitan manos especializadas, profesionales y que vienen de otras zonas. No hay gente de Chiloé. Y aquí los pescados, ahora no hay pescado tampoco. Usted compra el pescado, pero vale mucho más que la carne. Miren, aquí el mar ya no es de nosotros, el mar ya no es libre. El mar hubo una salmonera, no se podía entrar. Ahora hay unos choros, tampoco están todos comprados. El mar. Está el pelillo, concesiones. Tampoco se puede entrar porque usted entra y lo sacan, nada menos. ¿Y dónde sacan los maritos todos? Pedacitos que quedan por ahí, que quedan pedacitos todavía sin que lo hayan hecho concesión. Ahí vamos a sacar, porque sea allá en la punta, por ejemplo, ahí no hay concesión. Los pescadores artesanales, que ellos mismos se dan cuenta que la baja producción de cosecha de pescado. Si ellos antes cosechaban una cantidad enorme de pescado, ahora tú vas, dice algo ha cambiado. Claro, algo ha cambiado porque el mar está contaminado con toda esta fisicultura que le tiran una mugre de alimento. Y como no hay corrientes acá, bueno, ya empieza a generar un tema de contaminación. Tenemos salmoneras y la contaminación que hicieron del fondo marino, cuando hay temporales, hay mal tiempo, eso lo tira hacia la playa. Y afecta tanto a las algas y afecta a los mariscos. Y hoy en día tenemos una escasez absoluta de mariscos. Todavía va y saca lo que encuentra. Y yo te digo, aquí enfrente mi madre tiene una concesión de pelillo. Y piensa que esa concesión no se puede meter nadie. Pero cuando baja ella y baja mi prima, antes llenaban un canasto, qué sé yo, en media hora. Hoy en día están dos, tres horas para llenar un canasto. Antes salíamos en bote a hacer lance, como se dice. Ahora nosotros tenemos otro sistema de pesca. Vamos a dejar la red en la playa cuando está la marea baja. Pero tenemos la red con un arbollón donde pasa el cordel. Entonces eso se le llama vira-vira. No es tan fácil andar en bote. Entonces para nosotros es más fácil el vira-vira. Bueno, hoy día salieron cuatro o cinco, pero salen diez, más, hasta quince. Entonces de esta forma el antiguo lo hizo y le seguimos sus tradiciones. Esto se le pone estos alambritos, pero antes los antiguos le ponían el boque, que es una planta que crece a las de la tierra. Ahora hicimos el cancato, el salmón en cancato, que es una tradición de muchos años atrás. Más o menos unos cincuenta años, más o menos. Lo hacía mi suegro, el papá de mi esposo, y después lo siguió haciendo él, mi marido. Pues ahora ya lo sabemos todos. La procedencia no le puedo decir porque nosotros lo pescamos en el mar y no sé si se van de las pisciculturas, no sabemos. Nosotros acá en el Valle de Hricura tenemos desarrollando un proyecto, retomando un poco la forma de cómo producían los abuelos. Este abuelo, yo recuerdo cuando niño, se producía con puros productos orgánicos, guanos, tierra de hoja, y los productos tienen, los sabores son diferentes. Tú encuentras los sabores, cada durando tiene su sabor, las verduras tienen sabores. Y también estamos con la idea de que necesitamos alimentos de temporada, locales de temporada. No podemos comer tomates en el invierno cuando son producidos, son producidos de una forma no natural. Entonces hoy en día cuando nació Osoa, era sus diez años atrás, el tema de las fiestas costumbristas se fue recuperando todo lo propio, porque las fiestas costumbristas aquí es lo que vendes tú, lo propio, lo autóctono, lo de tu localidad. Algunos lugares son considerados patrimonios de la cultura de nosotros, como están los chenchen, están los menocos, lugares donde hay lagüenes, donde hay remedios. Y eso han sido atropellados, porque aquí tenemos treintenas de frentes que han sido talados completamente una segunda vez. Y ellos ya saben, las forestales saben, el Estado sabe, que son sitios sagrados, de alto valor para nosotros. Y estamos en conversaciones que podemos recuperar, pero solamente hay conversaciones cuando las forestales ahí están a punto de certificarse. Entonces ellos hacen un acercamiento a las comunidades, pero en la práctica no hay ningún avance sobre este tema. Lamentablemente se ve puro petróleo verde, como le decimos nosotros, pino y eucalipto, que son plantaciones exóticas que trajeron empresarios de otros países, que se vinieron a aprovechar de nuestro suelo, se vinieron a aprovechar de nuestra agua, porque eran aptos para lo que ellos querían. Y sí, pues lamentablemente les dio resultado y siguieron y siguieron y siguieron. Esto se cosecha, dura diez años, después vuelven a plantar, a reforestar y después vuelven a cosechar y después ya desde el año 73 en adelante empezaron todas las plantaciones en este sector. La recolección este año está mala por el problema de que la sequía y lo otro es que mucho calor se secó mucho en la vellana. El calor es por los cambios climáticos, las estaciones del año se están cambiando mucho y lo otro es que ya la sequía es demasiado por la falta de los bosques que están plantando el pino y el eucalipto, que no debiera de ser así, debiera de plantarse o reforestarse, como se dice, con nativos. El agua del año pasado ya empezamos nosotros a perder el elemento vital de la vida que es el agua. Este año el agua fue peor, este año ya no tenemos agua, en la tarde, en la noche, yo creo que el estanque se llena un poco donde tenemos la toma de agua y ahí es donde tenemos en la noche un poco de agua para regar nuestros huertos. Y para nosotros, para el consumo de nosotros, para los animales, imagínense, las aves, los perros, los gatos, los chanchos, las ovejas, porque nosotros en el campo podemos producir y retroalimentarnos, o sea, producir nuestra propia alimentación. Bueno, este modelo nos fue consultado a nosotros, pero ya está instalado acá el modelo. Y además el Estado promueve este modelo, porque lo defiende y lo promueve, porque subsidian a los pequeños propietarios ahora para que las forestales se instalen en territorios nuestros. Lo mismo se ve con todo esto que hay acá, la forestal y todo. Aquí al lado tenemos un lamuen, que es mapuche, tiene la tierra toda llena de eucalipto y pino. Y ellos no tienen agua, pero son felices con los eucalipto y los pino. Es que lo que yo quería, un pozo, una puntera para tener, para tomar las nabas de agua que están bajo la tierra, que también eso no nos pertenece. Hay que tener inscrita el agua y si no tiene inscrita el agua, uno tampoco tiene derecho a sacar el agua, porque no es nuestro, según la ley, según la ley huinca, porque la ley mapuche dice que sí, es nuestro. Y claro, la solución que me estaban dando es venirme a dejar agua en un camión, pero yo no lo acepté. Esa no es una solución para mí, ese es un parche, yo no quiero parches. Pero ahora están los proyectos para ser empastadas, yo no quiero empastadas, ¿cómo es ser empastadas si no hay agua? O sea, si los programas vienen, los hacen en Santiago, allá se hacen los programas, allá se hacen los proyectos, allá se paran. Y después los vienen a decir, ahí está posible y ahí está posible. Y nosotros tenemos que optar, no nos preguntan qué es lo que queremos, cuál es la necesidad, no nos preguntan. Yo como le decía adelante, fui dirigente harto año, me cansé de estarle diciendo en cada reunión, chiquillos, las forestales no van a secar el agua, no nos dejan, no nos tiene alimento, no tenemos yuyo. ¿Quién siembra el yuyo? Nadie, pues y me decían, ¿quién va a comer yuyo a esta altura? Chuta le decía yo, qué clase me puche son. Si yo tengo semillas, si alguien me pide, yo le doy para que las siembra. Porque qué mejor que uno coseche y produzca sus propias plantas. Pero es como la gente no toma conciencia. La gente, todo lo que está, es importante, lo que es, le interesa la plata, el minero. Las forestales da plata, porque los eucaliptos a los nueve años lo están vendiendo y tienen plata. Entonces yo digo a la gente acá, no puede ocurrir lo que pasa, por ejemplo, en Lumaco, cerca de Traillén, que donde había mucha agua y ahora tienen que llevarle agua en camiones de hielo a la gente. Entonces de verdad que me da mucha pena, rabia, me pasa de todo. Los animales están baratísimos porque ya la gente sabe que la gente se está viendo obligada a vender sus animales porque ya no hay agua que darle. Es una pena ver cuando llegan a tomar agua los animales y abrimos la llave y da gotita y gotita. Eso es muy penoso para el pueblo, me puche. Que es lo que pretende, que nos vayamos, que nos desaparezcamos. Eso no va a pasar, porque mientras más duras nos están poniendo las trampas, como decimos nosotros, más fuerza nosotros vamos a recibir para poder saltar y seguir adelante. Tú tienes un campesino que tiene la única manera para sobrevivir es vender su bosque. Tú no le puedes hablar de cuidar el bosque si no tiene otra alternativa y con dos o tres hectáreas. Y ahí es que tienen que empezar a primar las leyes del Estado para proteger eso. Nuestro antepasado no comía cosas compradas. Sí, en la tierra lo tenía todo. En subestaciones del año tenía, no le faltaba la alimentación. Sí, si los empresarios nos vienen a conversar, nos vienen a conversar con nosotros a decir, ya mire, nosotros vamos a plantar la mitad, por último plantemos un poco de nativo para poder, que también para ser beneficio nuestro, el reforestar con árboles nativos. Pero también estamos, yo participo de, aparte de estar acá en la comunidad, participo de otras organizaciones de conservación del bosque nativo, conservación de las especies, y me doy cuenta que hay más gente también preocupada de este problema. Siento que las luchas sociales, los movimientos sociales, podemos hacer cambios. Y que es lo que las mujeres organizadas tienen esa esperanza, que todavía puede haber un momento que puedan cambiar las políticas, más allá de unos proyectos ya diseñados, esperar que se hayan cambios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!